Corría el año 1940 y Benjamino Davis se convirtió en el primer general de brigada negro de los Estados Unidos. No fue hasta 1975 en que Daniel James Jr. se convirtió en el primer general cuatro estrellas negro de todas las fuerzas armadas de los Estados Unidos. Muchos norteamericanos creen que Davis fue el primer general negro del territorio de los actuales Estados Unidos. Pues tenemos que decirles que están muy equivocados. El primer general negro del territorio actual de los Estados Unidos era español y nació en la isla de la Española. ¿Quieres conocer su historia? Continúa con nosotros y te la desvelaremos. Nuestro protagonista se llamaba Jorge Bisú, pero su nombre de pila era el de George, normal si naces en la colonia francesa de Saint-Domingue, parte de la actual Haití. George era hijo de esclavos y como tal vivió muchos años en una plantación de azúcar. Su vida era completamente anónima hasta que en mayo de 1791 el gobierno de la primera república francesa otorgó ciudadanía a los afghanship o esclavos liberados que diríamos en castellano. La pequeña población europea de la colonia no vio con buenos ojos esta medida, negándose la mayor parte de ellos a tratarlos como iguales. Esta afronta fue muy mal tomada por libertos y esclavos, saliendo a flote la ira acumulada por años de extremada opresión y salvajismo del sistema esclavista francés de la colonia. Bisú, con 50 años, fue uno de los más exaltados y activos en las revueltas. En agosto de 1791 se celebró la ceremonia de Boudou de Boa Caimán, considerado el inicio de la rebelión de los esclavos que llevaría a Haití unos años más tarde a lograr su independencia. En esa ceremonia se nombraron a los líderes de la revolución, siendo Bisú uno de ellos. Los otros dos serían Jean-François Papillon y Jean-Hout Boulet, aunque este fue pronto asesinado a manos de Papillon. En los años que duró esta primera rebelión, Biasu desarrolló la reputación de despiadado, cruel, irascible y vengativo. Como líder de los esclavos fue uno de los negociadores con el gobernador francés de la colonia en busca de la paz. Las propuestas de los rebeldes fueron rechazadas por el galo, más preocupado por la inminente guerra contra España, con la cual compartía la isla, que en la revuelta de los esclavos. En aquel tiempo las relaciones existentes entre la primera república francesa y la mayor parte de las monarquías europeas eran tensas, especialmente con España, Prusia y Gran Bretaña, las cuales habían liderado la llamada primera gran coalición. En el ambiente se mascaba el estallido de un conflicto armado entre los dos bandos, especialmente con la España de los Borbones, dinastía que había sido expulsada de la regencia de Francia. El gobernador español de Santo Domingo tenía adecuadamente informado al gobierno de Madrid sobre la rebelión de los esclavos de la colonia francesa. García, que así se llamaba el dirigente español, había solicitado a la península instrucciones a seguir con los y sus rectos esclavos. Franceses y españoles codiciaban el apoyo de los revolucionarios, los cuales eran capitaneados por Villasú. Su apoyo podía inclinar la balanza a un lado u otro en la isla, en caso de producirse el conflicto armado. En 1792 fue enviado a Saint-Domingue-Ligy-Félicité-Saint-Donnax para imponer el orden en la colonia. El nuevo dirigente francés ofreció libertad a los esclavos insurrectos que se unieran a su ejército. El ínclito Manuel Godoy, ministro de estado en aquellos momentos, instruyó al gobernador García para conseguir el apoyo de los líderes esclavos. El trabajo de los comandantes fronterizos y principalmente el párroco de Dayabón José Vázquez dieron sus frutos y 10.000 hombres dirigidos por Villasú y Jean-François Papillon más otros 600 de la tropa de Toussaint-L'Ouverture formarían lo que se conocería como los negros auxiliares de habla francesa. En 1793 se declaró la guerra del Rosellón entre Francia y España, la cual se extendió a la española. Toussaint de L'Ouverture retiró a sus auxiliares negros y regresó a la colonia para apoyar a las tropas francesas. Jean-François Papillon y Villasú se mantuvieron con el ejército español de Santo Domingo. Villasú recibió fuertes presiones e incluso amenazas para volver a la colonia. El gobernador le agradeció que no se dejara amedrentar y le expresó por carta que cualquier servicio que hiciera a la corona le sería espléndidamente recompensado. Algunos opinan que Villasú amaba demasiado su sueldo como para perderlo en aventuras con los franceses. Sea como fuere, el gobernador autorizó a los familiares de los soldados del ejército de auxiliares negros de habla francesa a que pudieran establecerse como personas libres en Santo Domingo. A Villasú se le nombró general poniéndose al mando de sus hombres. Estos recibieron armas, uniformes y la nacionalidad española. Comenzadas las hostilidades, los auxiliares negros jugaron un papel importantísimo en las batallas, tomando numerosas poblaciones francesas. No está muy claro si Villasú participó muy activamente en esas batallas o se dedicó a vivir una vida ociosa y de lujos, manteniendo sus privilegios a base de sembrar la amenaza de pasarse al bando francés. Todo hace indicar que seguramente habría un poco de cada versión. Una vez terminada la guerra del Rosellón en 1795 por la paz de Basilea, el gobernador García estaba muy agradecido a los auxiliares negros por sus hazañas en la guerra contra Francia. Pero estos estaban armados y eran extremadamente violentos, especialmente Villasú para un territorio como el de Santo Domingo. Se intentó trasladarlos a La Habana, pero la capitanía de Cuba se negó. En 1796, Villasú y 25 de sus hombres, junto a sus familias, se trasladaron a San Agustín, en Florida, donde rápidamente se renombró como Jorge Villasú. Era un hombre libre y además con una posición económica muy holgada, siendo uno de los hombres más relevantes de San Agustín. Incluso adquirió una plantación en donde sus propios esclavos cultivaban la tierra. El gobernador de Florida, Juan Nepomuceno de Quesada y Barnuevo, lo puso al mando de la milicia negra de Florida, ubicada en el Fuerte Matanzas, que principalmente luchaban contra los seminole. Pero para el aguerrido general estar al mando de una pequeña milicia y no de un ejército de miles de hombres no le gustaba. Además, el sueldo que cobraba en Florida y las compensaciones económicas no eran las prometidas por La Habana. Solicitó compensaciones para los 25 hombres que la acompañaron desde Santo Domingo y que tan bravamente habían luchado a su lado por la corona española. Intentó conseguir ayudas del gobierno para atraer a su madre y a otros antiguos soldados suyos que estaban mal viviendo en Santo Domingo e incluso solicitó ayudas para que su esposa tuviera una casa en La Habana para cuando él falleciera. Acostumbrado a mandar, solicitó a La Habana que se corrigiera el comportamiento hacia el del gobernador de Florida. Sin embargo, éste aguantó estoicamente ya que el general podría desencadenar revueltas en San Agustín, tratándolo siempre con gran respeto. A pesar de la tensión con sus superiores y la cada vez más profunda duda que tenía el general en que se cumplieran las promesas que le ofreció la Capitanía de La Habana, Jorge Biasú sirvió con rectitud en el ejército militar de San Agustín durante 5 años. Murió en 1801 en una pelea de borrachos a la edad de 60 años, habiendo logrado 10 años de plena libertad, reconocimientos y llegar a ser la autoridad militar más importante de Florida. San Agustín le rindió el más alto reconocimiento en su funeral. Como general condecorado, el Cementerio Reilly honró sus restos con una misa católica del más alto rango. El nuevo gobernador de Florida, Blanco, acompañó el cortejo fúnebre desde la iglesia hasta el cementerio. En todo momento fue acompañado el féretro por una guardia negra de honor y tambores. Jorge Biasú está enterrado en el cementerio de Tolomato, donde la mayoría de las lápidas eran de madera y han desaparecido desde hace mucho tiempo. La ubicación exacta de su tumba se desconoce. Tras su muerte, el tesorero de la Capitanía de La Habana liquidó las pensiones adeudadas. Su esposa y sus hermanas consiguieron suspensiones de las autoridades españolas en La Habana. En la actualidad tiene una placa en la ciudad de San Agustín, muy próxima a otra, en la que aparece otro hombre de raza negra, vestido a la moda europea. Es la dedicada al capitán del fuerte Mosé, Francisco Menéndez, del cual ya hablamos en otro documental. Nadie le podrá quitar a Jorge Biasú ser el primer general negro de la historia del territorio norteamericano. Pero para disgusto de los guionistas de Hollywood, no era estadounidense, sino español. Hay otro general negro del ejército español, nacido pocos años después, también en la española como Biasú, que sí consiguió el sueño del antiguo esclavo, mandar a miles de soldados blancos. Pero eso corresponde a otra crónica.